¡Hola! Soy Mila, y Morpho, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Guau! ¿Esas son la tía Agustina y tú? Así es, Mila. Patinábamos en esa pista de hielo cada invierno. ¡A Morpho le gusta patinar sobre hielo! ¡Ah! Suena muy divertido. Hagamos una pista de hielo en el jardín. Así nosotros también podemos patinar. ¡Morpho no patinó! No se puede patinar sobre cubos de hielo, Morpho. Tenemos que congelar mucha agua para hacer una pista de hielo. ¿Pista de hielo? También necesitamos a una mascota mágica con el poder de congelar agua. ¡Y conozco a la indicada! ¡Jijí! ¡Atmo! ¡Guau! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un elefante! Así traemos agua para que Atmo congele. ¡Genial! ¡Llenémoslo de agua! ¡Ey! ¡Ey! ¡Este traje es para lavado en seco! ¡Lo siento, señor Vanderbuss! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Morpho! ¡Hay que sacar toda el agua del jardín de Vanderbuss! ¡Morpho! ¡Morpho! ¡También quiere pista de hielo! ¡Oh, no! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un robot para rescatar a Atmo! ¡Oh! ¡Orpho usó el poder mágico de Atmo para congelar todo! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un dragón para escupir fuego y derretir el hielo! ¡Nadie congela al oficial de policía! ¡No en mi ciudad! ¡Mila y Morffle! ¿Pero qué es lo que sucede aquí? ¡Lo siento, tía! ¡Estábamos haciendo una pista de hielo en el jardín, pero Orffle se robó a Atmo! ¡Allí estás! ¡Orffle! ¿Por qué congelaste todo? Atmo está cansado. ¡Perdón, Atmo! ¡Orffle también quiere pista de hielo! Si prometes ser amable, ¿puedes ayudarnos a construir la pista de hielo? ¡Orffle, ¿patinar también? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Morffle, transfórmate en un helicóptero! ¡Sí! ¡Pista de hielo! ¡Ups! ¡Lo olvidé! ¡No tengo patines de hielo! Cuando dijiste que estabas haciendo una pista de hielo, pensé que necesitarías esto. Eran míos, pero ahora me quedan muy chicos. ¡Guau! ¡Gracias, tía Agustina! Vi que los tenías puestos en una foto. ¡Me quedan perfectos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!